hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Red World espero que no me gusteis, hoy soy 1217 antes de seguir con el vídeo, ya sabéis que le den like y suscriban al canal si os traigo el contenido que traigo y bueno vamos a seguir donde les dejamos el video en el cual, bueno, nos atacaron y esta persona que le pasa ah, vale, hemos dicho que va a quitarle la ropa, vale y aquí están los que fallecieron, vale vale, perfecto vale, aquí hay un montón de cositas para nosotros street, vamos a quitarle la ropita también a este señor bueno, pues nada, están aquí celebrando la boda, si mal no recuerdo vale, ya he finalizado a ver aquí los animalitos como están food, food vale, a ver, antes de hacer nada vale, banger o no sé qué este quién es Seymour, vale vale, y ahora aquí animal donde bifiter, vale vale, king bifiter y chivas venga venga dale de comer a los bichillos vale que casi me se me olvida lo de las ratitas estas tío venga vale, ahora este se va a poner bien vale vale, coyote que no le ha dado de comer la lardita tío vale, por cierto 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 vale banger bifiter chivas vale, duque eh duque, como está vale, duque está bien de comida vale kim vale hotelo hotelo vale hotelo ahí está ya también hotelo vale y Seymour vale 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 hay una torreta que necesita ayuda mira Sardines dándole de comer a todos los bichillos vale porque esta está bien vale 6 con 6 días se van a ir la ratita vale estoy mirando a ver vale coyote feeling vale 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 y dónde estaba el otro tío era hotelo, ¿verdad? vale feeling hotelo hostia le van a comer carne de ah, vale, vale que estos bichos también comen carne de animales vale venga y ahora vamonos a hotelo oh un saludo de café venga dale de beber de comer al pobre hotelo hombre tío feo malaje venga y ahora sí a dormir bueno vale aquí tengo todos los insectos que matamos bueno, bueno es que esto se me está yendo de las manos esto cloba tal vale esto es la ropa de lo que no queríamos que de hecho lo vamos a expandir y vale ahora mismo mecanoides shield plaster vale de momento a ver nosotros queremos sacar más oro ¿no? para hacer todas las construcciones bueno, de momento voy a dejarlas así lo que se ha ido es limpiarlo todo tío vale y la torreta esta cuidado aunque la puede liar pardísima a ver qué pasa se va del 74 para abajo vale que se está rompiendo ¿y esto qué pasa? que entiendo yo que se romperá ¿no? entiendo que no va a explotar del tirón ¿no? ¿no? por cierto me acabo de acordar van a sacar una nueva actualización junto con un nuevo DLC y le tengo ganas lo que pasa es que no se salto de miedo cuando va a salir pero le tengo unas ganas unas ganas brutales que por cierto ya que estamos podemos hacer una cosa y esto lo sé yo porque no lo hemos puesto vale en el cual podríamos poner la cama aquí 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 y aquí vaya vaya vale nada más que se levante que quite esto para así ya poder poner todas las cosas que tengo que poner tío vale sigue ahí desperdiciando bichitos vale el guaca va a arreglar la torreta entiendo que llega a 74 venga rico déjate de hacer ahí cosas raras vale ahora lo que si ya puedo poner es la cama que iría tal que así vale y ahora ya puedo poner esto que por ejemplo iría aquí 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 vale vamos a ir poniendo cosas para así ya quitarme cosas de la cabeza vale ahora el mueble este lo podemos ir ahora lo podemos poner aquí 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 y aquí vale luego el chisme este iría mira aquí bueno de igual pues mira lo vamos a ponernos así perfecto ahora esto mira vamos a ponerlo aquí anda calla que esto tiene otra vale la puerta estaba aquí bueno no pasa nada de hecho mira vamos a ponerlo de hecho vamos a poner la mesa aquí vale ahora las sillas bueno de todas formas vamos a seguir dándole al pause que no sé porque lo he dejado todo en el pause vale a ver espérate 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 que me va el juego un poco bugueado bugueado no me va con lag vale esto lo vamos a poner aquí esto lo vamos a poner aquí esto aquí vale y ahora los bonsais que sería ponerlo aquí y aquí aquí y aquí aquí y aquí vale y este iría aquí y aquí y este mira vamos a ponerlo aquí y aquí vale a ver vale de momento no vamos a hacer nada todavía que siguen haciendo de los suyos vale vale cruci vale y después periodizar charlita con el tío este que de este tío de todas formas que lo tengo yo puesto recruit no vamos a convertirlo primero no convertir recruit vale 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 a ver este tío que lo que tiene o invoice vale pero mira disparando muy bueno vale y este de aquí lo tengo yo puesto convertir primero en nuestra religión vale aquí estaba vale vale la lengua que está piñón poniéndolo todo perfecto y porque no habla pero para que va ni para acá ah vale le va a llevar chocolate ah no le va a llevar comida oye pues como poder exclutar a este tío este tío todos sabemos lo que se va a dedicar a limpiar solamente va a tener su magia lo hemos conquistado vale perfecto ahora a ver este hombre uy cirujano no cirujano pero si no tiene nada no medical 5 vale a ver este tío como se llama go vale gol va a llevar esto luego trabajo para asignar bueno vamos a asignar primeramente el office 6 full restriction 11 drugs doctor vale que voy a hacer yo ahora esto es lo que yo quiero mirar vale para empezar bueno firefighter tal paciente 1 doctor de momento va a ser mira lo vamos a poner en el 2 vale esto es 1 kill care 3 basic esto también lo vamos a dejar en 3 cazar también lo vamos a dejar en 3 smith no esto no en arte bueno lo vamos a quitar también vale esos vale esto va a ser 2 2 y 2 y esto va a ser 3 y esto que tiene aquí 4 es decir su prioridad va a ser limpiar aunque bueno yo diría yo diría que antes que nada esto fuera doctor fuera también y que su prioridad primera fuese limpiar how vale perfecto ahora que podemos hacer vale 2 10 necesito para que este tío se una a mi a mi pandilla vale vale a ver que es lo que le pasa a este vale creo que es lo que está haciendo ahora bueno bueno pero que hora es hable que son las 13 vale vale que le da libertad vale pues mira ahora que están todos vamos a empezar el ritual este eh espérate a ver esto se puede hacer aquí dentro pues se puede hacer aquí dentro lo vamos a hacer aquí dentro mira todos los bichillos que tenemos por cierto esto lo tengo que ampliar tío que lo tengo cerradísimo este tío lo tengo que convertir como sea oye espérate sardines puede convertirlo no no lo tengo vale en 2,1 días pues en 2,1 días el tío lo va a pasar un poco putillas pero bueno es lo que hay vale mire 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 como se llenan las baterías me gustaría tener una zona gigantesca de baterías solamente por lo que pudiera pasar vale hay que ya la muchacha llevar ¿qué le pasa? vale super plundemen vale pues esto solo tenemos que quitar cuanto antes meta duclin 3 tatatal vale tendin y feeling venga eh a ver que este tío se está poniendo chulillo a ver si vamos a tener que pegarle una buena paliza a ver que lo que lleva glittery talks pack vale ven ni huaca ni huaca vale ah vale aquí viene esta muchacha ya vale mira ya está este hombre limpiando que limpie primero que tiene que estar todo impecable mejor de tener que tener un tío solamente para limpieza pero bueno que no puedo hacer otra y que se podría tener uno solamente dedicado a la limpieza y otro de los prisioneros centrados solamente en en ¿cómo se llama esto tío? en how y viceversa ejecutar reclutar resistan nueve vale mira ya este hombre se ha relajado un poco por lo menos ahora me está limpiando todo tío me refería que yo por ejemplo a este hombre lo tengo puesto prioridad uno limpieza y lo otro llevar cosas y el otro sería al revés sería en howl sería uno y limpieza dos como algo secundario vale esto de aquí a nada vamos a poder hacerlo ya mire 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 como limpia el muchacho vale vale va a enterrar a un señor vale va a enterrar ahí un señor vale a que se lo lleve ya en un tierre jeje vale cuando sea la hora de la noche que por cierto sería si se lo a la 21 a la 22 de hecho me gustaría hacer la fiesta ya vamos a parar sobre las 20 entre las 8 y las 9 este juego podría estar horas jugando pero horas vale aquí está la ratita vale tiene todavía algo de comida pues no espérate ahora venga empezar todo el mundo oye porque Gold se ha ido tan temprano a la cama ah vale pues está más recreación pues mira lo vamos a hacer al revés vamos a poner meditación primero y recreación más tarde para que si no se vayan a dormir luego se vayan a levantar otra vez venga todos a la fiesta todos ahí diciendo oye pues no está nada más la fiesta eh y así Gold también va a ser su primera fiesta mira imposible de borrar vale es decir que ya me podría meter aquí bueno vale vamos a reformarlo pero no lo vamos a reformar todavía esto creo que es insect jelly ah vale calla que esto es lo que hemos dejado vale 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 tenemos aquí una cama libre perfecto perfecto pues no va a tener trabajo este tío vale este tío sigue con RKR con lo de es que necesito conquistar un planeta un sitio pues no te gana todavía lo único cuando voy a poder empezar el ritual en 1,7 días no nos queda nada no va a dar calor tío con que estamos quedados aunque bueno por el resto insultado no es lesbincolony vale bueno por el menos estará un poco mejor con lo de la fiesta venga todo el mundo durmiendo que por cierto todo esto lo tengo que quitar también por slave pero esto no es para nadie en el fondo esto lo tengo que abrir y luego poner esto aquí es que tengo que hacer tantas cosas tío de momento me voy a centrar que todo el mundo tenga su propia cama y su propia habitación que estén contentos porque luego voy a saltar todo el proyecto el proyecto se me olvida a ver bueno las roditas ya como van de hambre ya yo voy a tener que comer las roditas esta va la otra rata tú el lobito que gracioso es vale a ver tío porque no puedo meter yo aquí la otra rata tío claro que no puedo asignarla no no sé porque no puedo traer las roditas vale estos son las ratas vale vale cinco días para que venga la rata venga todo el mundo a comer oye cuánta comida tenemos veintidós vale eh mira eh bill la beach meal la beach meal ame veinte vale vale venga y así vamos ya también teniendo algo más de comida vale vale igual que sigue de la suya vale venga a ver cómo va la cosa por aquí vale esta gente sigue por aquí llevándose las cosas vale merma que lo he visto sigue haciendo de las suyas también te digo hombre también entiendo que la podré guardar no a ver si van a decirme que no tengo espacio no jauling vale eh que hay aquí que es el ruido ah vale están enterrando los cuerpos vale 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 venga vale todo esto si lo podemos llevar nosotros vale mira los tamás que estén enterrando los fallecidos vale tú mucho limpiar pero no me están limpiando lo que yo quiero te vas harta de limpiar aquí tú hay hay pero hay una cosa muy importante que me ha faltado es construir aquí vale las lámparas que por cierto es otra cosa que van a traer en la nueva actualización lámparas de todo tipo para que se pueda poner en el muro y todo cosa que está muy guapa pues yo tengo yo una gana de que saquen ya la actualización nueva va a ser brutal vale nits food vale feeding the beast meal to ah él dice vale vale ya viene para acá ah no para ah si si viene para acá vale a ver ritual de conversión es que lo necesito tío porque el goal este sigue todavía con su R14 vale 1,3 día pues lo voy a tener que hacer ya para el siguiente vídeo tío mire 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 como limpia el tío mire 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 el nuevo limpiador profesional mire 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 como limpia a ver ahora que más va a limpiar tío aunque el otro yo creo que lo pondría también pues que no hay tantas cosas que hacer aquí tío mira ya por lo menos el tío lo he llevado a una habitación y ya sabe lo que tiene que hacer vale venga eh quiero hacer yo ahora que mentira no era vale esto como va bills 14 vale cuanto he llevado Ahora mismo Vale, 22 También se llevan los casquillos O esto hay que hacerlo Ah, spending cashing, vale Uy, 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 uy ¿Qué está pasando este ya? Bueno, pues lo voy a dejar aquí Así que si os ha gustado el vídeo Dele ponerlo hacia arriba Si no, dele ponerlo hacia abajo Es más importante que os haya gustado el campanito A todos suscribiros Para que no perdáis ningún nuevo vídeo De este jueguito Otro más que suba al canal Hasta luego